Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro. A doce, en el primer momento. ¿Qué tal? Muy bien, bien, bien. Bueno, pues, vale, hay un problema, se está diciendo la compañía de control, que no es un problema con los micros, no sé si la voz del faro o a los tres, pero bueno, estamos intentando resolverlo lo más posible. Estamos aquí en Coreteuta, estamos fuera. Coreteuta. 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 correlate Tortuga. Que ta ble yardım . Buenos días de nuevo. No sé si ustedes nos han escuchado al principio. El caso es que directamente han venido los técnicos a ver qué pasa porque a un cierto punto ellos no nos han escuchado más. De nuevo empezamos aquí, cuando son ya, ya no son las 11 y cuarto, son las 11 y casi 20 y bueno, como estaba diciendo, 898 de su FM, que es Cope Ceuta como siempre y desde donde siempre hemos empezado la voz del faro y faro TV a través de internet para quienes nos quieran ver a esta hora o nos puedan ver cuantas veces quieran, como siempre digo. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a darte todos los buenos días. Entonces, doble buenos días. Y a ti, Luis, doble buenos días también. Buenos días. Estaba viendo la Guerra de las Galaxias. Estabas viendo la Guerra de las Galaxias. Un tráiler aquí de la Guerra de las Galaxias que fue el día 18, por lo visto. Ajá. Y bien, o sea que no estabas viendo cómo estaba el tiempo, que eso es lo que te estaba preguntando. Exactamente. Estaba viendo qué voy a hacer el día 19 de reflexión. Bueno, pues nada. Lo que estábamos comentando antes, que no sé si ustedes lo han oído o no, parece ser que el tiempo todavía en el mar está un poco revuelto. Nos dicen desde el puerto que Balearia, que es la que tiene el interés público y la que sale cuando hay levante en el mar o cuando el temporal imperversa, está pendiente sí seguir con la rotación solamente del paseo por Formentera, que ya llegó esta mañana a la ciudad y que salió a las 10 y media, y que hasta las 12 y media más o menos no sabrán si empezará también el Avemar 2. Luego, o en todo caso más tarde en los siguientes programas y en los informativos, explicaremos si el mar y las rotaciones se vuelven a tomar, pero de momento... Esa es la situación, ¿no? Esa es la situación y solamente el paseo por Formentera, aunque también esta mañana llegó el de ACCIONA, pero por lo visto se queda ahora aquí. Bueno, aclarado esta información de interés, que puede ser para algunos que tengan que ir, que hoy es viernes y se habrá... Y será una buena... El viernes siempre llega... Exacto. En el puerto... Va a los barcos más cargaditos, ¿no? Efectivamente. Ojalá fuera un problema para los que tuvieran que venir. Ojalá. Que fuera un montón de gente esperando... En la Jerez para venir a la Ceuta. Bueno, puntillita de Luis de las visitas. No, no, muy acertada, por cierto. Muy acertada. Muy acertada. Pues venga, vamos a hablar con otro problema que sí también nos trae, pero que lo tenemos siempre por el momento, aunque parece ser que ahora lo van a empezar a solucionar. Bueno, pues yo creo que esto es lo... Arcos quebrados. Yo creo que esto es la... Y explica lo que es arcos quebrados. Claro, la consecu... Bueno, pues ya la plasmación, la traslación, mejor dicho, a papel, bueno, pues de un anuncio, ¿no? Que se ha venido realizando durante prácticamente toda esta legislatura que va a terminar con las elecciones del día 20 de diciembre. Y es la obra, el inicio, ¿no? En este caso, de los trabajos de reforma de toda la carretera nacional 352. La carretera nueva, para quien nos esté escuchando, seguramente estará más familiarizado con ese segundo término. La carretera nueva en su tramo, que va en el último kilómetro aproximadamente, que es el que está entre Arcos quebrados y la misma frontera del Taraján, el mismo paso fronterizo, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? Yo creo que ya lo hemos contado en muchas ocasiones a lo largo de la tertulia, ¿no? Y también a través de las páginas del Faro, bueno, pues de lo que se trata fundamentalmente es de mejorar las condiciones en las que se encuentra esa carretera nacional. Va a ser una obra de ampliación, que no solo se va a quedar ahí, sino que ese es el primer tramo, ¿no? Lo que sale ahora a licitación por parte del Ministerio de Fomento ha sido lo que es el inicio del proceso de licitación. Si todos los plazos se mantienen tal y como está establecido, pues aproximadamente en el mes de abril se podría adjudicar la obra. Que tiene una ejecución, bueno, pues complicada también porque, bueno, pues creo que no terminaría hasta el año, bien entrado el año 2017, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, pues de esa carretera que ahora mismo tiene dos carriles, pues sacar por lo menos otros dos carriles. Es decir, hacer un desdoblamiento de esa carretera, de esa plataforma, de esa calzada, ¿no? De tal manera que hubiera dos carriles en sentido hacia el Tarajal, hacia la frontera con Marruecos, dos sentidos hacia el centro de la ciudad, aparte de muchas otras consideraciones, ¿no? Pues por ejemplo, se habla de algún tipo de paso elevado para sortear, para el acceso a las barriadas de Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe. Y todo esto va acompasado también, es un proyecto que está englobado en una actuación mucho más amplia, que ya se explicó por parte de la ministra de Fomento, Diana Pastor, cuando ha venido aquí a Ceuta. También se ha explicado por parte tanto de los responsables de la delegación como de la ciudad autónoma, puesto que están involucradas las dos administraciones. Y hay una, esta parte que sale es la parte competencia de la Administración General del Estado, pero hay otro tramo que es competencia o que la ciudad va a asumir el coste, que es el que sería entre la zona, que es incluso más complejo que este, porque en esta aquí no tiene que haber expropiaciones ni tal. Y en el tramo de la Almadraba, que es donde también se contempla, obviamente, ensanchar la calzada y también colocar esos dos carriles en cada sentido, ahí sí va a haber expropiaciones y todo esto, en lo que la ciudad, bueno, pues está de alguna manera colaborando con la Administración General del Estado. Y ahí también hay una parte presupuestaria importante que va a poner la ciudad, pues para, fundamentalmente para arreglar un nudo circulatorio, que es fundamental en Ceuta, poner una vía por la que transitan, pues del orden de 30 a 1.000 vehículos, me parece, que diarios, o no sé si el diario es a la hora, pero bueno, que tiene una alta densidad de tráfico. Y entonces, pues bueno, que ahora mismo, pues tiene una situación de colapso prácticamente continuo, pues por todos los problemas de los que venimos hablando habitualmente, ¿no?, pues como cualquier incidencia que hay, como hemos visto estos días pasados, ¿no?, pues en la frontera con retenciones de paraporteadores, problemas de tránsito, que haya un control mucho más estricto por parte de los adoreros marroquíes o por parte de la Fuerza de Seguridad Española, pues todo eso lo que genera, va generando colapso, va generando, pues colas, embotellamientos y que afectan gravemente, no es solamente la circulación de esa zona, sino que en algunos casos esos atascos llegan a afectar a zonas próximas, incluso al centro de la ciudad. Yo recuerdo recientemente que publicábamos que el atasco había llegado en un momento dado hasta prácticamente las murallas reales, ¿no?, las murallas reales, ¿no? Entonces, pues claro, ya no es que… y eso es una arteria fundamental, pues para el tramo viario de Ceuta, ¿no?, porque Ceuta es una ciudad que tiene una salida para el extra radio y una salida para el centro. Si se colapsa una de ellas, obviamente todo el nudo circulatorio del centro de la ciudad también se ve afectado, por supuesto, el de la zona periférica, ¿no?, y acceso a la… Entonces, afecta realmente todo lo que son estos atascos y esta situación tan mala, afecta, bueno, pues a la vida cotidiana de mucha gente, porque se ve imposibilidades incluso, pues para llegar a tiempo, en algunos casos, a los trabajos, ¿no?, o regresar a sus domicilios, ¿no?, que han contado las pérdidas diarias que para ellos suponen los embotellamientos en el Tarajal, que creo que rondaban la última vez que le preguntamos, que en torno a los 3.000 euros diarios, ¿no?, pues claro, pues son circunstancias que hacían falta, que obligaban a que hubiera una intervención por parte de las administraciones, pues para intentar reordenar una zona que además hemos criticado muchas veces, ¿no?, pues que es una zona además en la que, bueno, pues de alguna manera forma parte de la imagen de la ciudad, porque cuando tú entras desde Marruecos ves que es una zona altamente degradada, es una zona muy abandonada, es una zona en todo el entorno de la madraba y todo el entorno de la frontera, pues es una zona que no se corresponde o que no se debería corresponder con la entrada a una ciudad europea, una ciudad moderna, una ciudad, digamos, pues del siglo XXI, ¿no?, parece que está retrocediendo en el tiempo, muchas veces cuando Rafael ha pasado por estos estudios siempre ha dicho lo mismo, parece mentira que la zona, la frontera marroquí por la que tú llegas a Ceuta esté infinitamente mejor y sea infinitamente más cómoda para los conductores, para el tráfico, incluso estéticamente, que la que se encuentran cuando atraviesas la frontera del Tarajal y te diriges hacia el centro de la ciudad. La zona del Tarajal y el Almadraba es una zona muy degradada, es una zona que ha sido, que necesita una atención muy importante por parte de las autoridades y, hombre, este es el primer paso, ¿no? Hay también una remodelación completa del paso fronterizo del Tarajal, que va a acompañar todo esto y, como decimos, la otra parte de la actuación, que sería entre el tramo, entre Arcos Quebrados y la zona del Almadraba, de la que se va a hacer cargo, pues, la ciudad autónoma, ¿no? Y que ahí es, como tú dices, la parte más ocupada y la más difícil, más difícil, efectivamente. Más complicada, porque este primer tramo no tiene vivienda, no tiene, es un tramo que no tiene, no tiene, bueno, que tendrá las dificultades propias de cualquier construcción, de temas de orografía, pues, y también habrá incomodidades, ¿no? Obviamente, cualquier obra, o sea, cualquier obra que tenemos en casa es un engorro, ¿no? Pues, imaginaros una obra de estas dimensiones en un momento, además, en un momento en el que, bueno, pues, que... Bueno, pues, que hay mucho tránsito, pues, posiblemente la obra empiece, pues, no sé si los plazos son en abril, pues, imaginaos que la obra empiece a mediados de mayo, principios de junio, en ese momento habrá el inicio de la operación Paso del Estrecho, es decir, va a ser una situación complicada realmente, pero es como cuando tenemos obras en casa, ¿no? Hasta nos merecerá la pena luego, cuando terminemos, ¿no? Lo que no puede permanecer es en la situación en la que se encuentra ahora mismo. Ahora, en este momento, Luis, como bien oyes, Rocio nos ha hecho una buenísima disertación sobre lo que supone esto, pero te veo que estás a tomar un montón de incógnitas por resolver. Claro, por supuesto, seguro. Pero también la incógnita, ¿quién va a inaugurar estas obras? Porque ahora hay que decir, porque está previsto que se adjudiquen en abril y que empiecen en 2017. ¿Quién llegará a esta obra? ¿Pondrá la primera piedra o hará el acto de inicio de la obra? Y segundo, ¿quién la inaugurará una vez terminada? Al ritmo que vamos, ¿no? Y después, ¿realmente va a servir para algo esta obra? Hombre, tendría que servir para algo, Luis, porque si no... Igual sirve para la gente, para que llegue antes al atasco de la frontera, o igual sirve para nada, porque el problema está... No es que el problema es que te duela el pie y te den un tratamiento para la mano. El problema sigue estando donde está, que es en la frontera. Y donde hay que resolver realmente el problema es en la frontera, no las consecuencias de ese problema. Las consecuencias de ese problema, pues sí, se pueden paliar y tal, pero realmente el problema sigue estando en la frontera. ¿Por qué es lo que recuerda, lo que dice Rocío, que dice que la parte de la frontera, la parte española de la frontera, está más degradada que la marroquista? Pues normal, normal, porque estamos asumiendo un problema de Marruecos y lo estamos asumiendo en Ceuta. No hay ningún problema de Ceuta que tenga que soportar Marruecos. Entonces, todos los porteadores, todos los problemas que está habiendo de tránsito, lo estamos sufriendo nosotros sin ser un problema nuestro. Ayer mismo, antes de ayer mismo, ¿por qué se produjeron las avalanchas en la frontera? Pues porque Marruecos, o las autoridades marroquíes, dijeron, ahora no dejamos pasar a los porteadores por aquí. Y los porteadores van por el otro paso y se montan las idas, las venidas, los atropellos, lo que estamos viendo a diario. Entonces, si no se aborda el problema en su origen, podemos ir poniendo una rotonda que facilite el tránsito de los vecinos, que no haya tanto atasco, pero al final el problema sigue siendo el mismo. Y el problema está en la frontera. Y lo que hablábamos ayer, desde aquí se pueden tomar algunas medidas a nivel de administraciones o de delegación de gobierno con las autoridades de allí más cercanas, intentar poner soluciones conjuntas dentro del marco que existe. Pero sobre todo hace falta tomar soluciones a nivel de ministerio, a nivel de gobierno, es decir, ¿cómo solucionamos esto? Un problema que nos afecta a los dos, principalmente a nivel de situación de orden público o como queramos definirlo, a Ceuta, pero que también es importante resolverlo para Marruecos, tanto económicamente como socialmente. Bueno, pues no sé, aquí hablamos del 2017. Bueno, estos son los plazos de la obra, siempre hay que tomarlo con la cautela debida, sobre todo porque se trata de un proyecto de muchísima envergadura, que su licitación, digamos, el inicio de la licitación se ha comenzado ahora mismo, creo que fue ayer, ¿no?, cuando se publicó en la plataforma de contratación del Estado. Es una obra, pues, de muchísima envergadura y, bueno, y tiene que cumplir los plazos reglamentarios. Una de las cosas que se van a ver muy afectadas, es porque siento que obviamente le tocará también, es que pasara con la iglesia de Almadraba. No, no, eso está totalmente resuelto ya, porque la zona en la que se van a realizar la mayoría de las expropiaciones es en la otra, es en el otro, claro, ten en cuenta que la iglesia de la capillita de Almadraba está prácticamente a pie de playa, ¿no?, está muy próxima a la playa. Entonces, las expropiaciones se realizan en la otra zona, en la otra parte, digamos, en la parte de la derecha, tal y como circula, digamos, en dirección hacia la frontera, ¿no? Y es la zona en la que se va a ampliar la plataforma de la carretera. Evidentemente, por la zona de la playa es muy complicado, ¿no? Allá habría que hacer, me imagino, que habrá que hacer algún tipo de desmonte también, ¿no?, cuando se realicen esa obra. Por eso digo que la obra desde el primer tramo no tiene las expropiaciones, no va a tener que expropiar a nadie, prácticamente a nadie, pero sí tiene, bueno, pues otro tipo de problemas añadidos a lo que es la propia construcción en sí, a la propia obra, como el del choque, porque no hay desmontes y tal, ¿no?, seguramente. Si el problema de la frontera no existiera, como existe ahora, probablemente esta obra no haría falta. No, esta obra, vamos a ver, esta obra es solamente la que afecta a la plataforma de la carretera, ¿no? Luego hay otra obra, que es la que va a ejecutar el Ministerio del Interior, y está relacionada con esta, pero no está financiada por Fomento, sino por Interior, que es la reforma por completo del paso fronterizo. Son obras colaterales, digamos, ¿no? Pero es que te vuelvo a decir lo mismo, igual, la reforma del paso fronterizo no sirve para nada si no existe una coordinación con Marruecos, ¿para qué quieres tener un paso fronterizo perfecto si tienes el paso cerrado o no tienes regulado el paso con unos horarios, con unos sistemas? Bueno, yo ahí, digamos, como que comparto contigo parte de la explicación, pero no toda. Bueno, yo pienso que es importantísimo que la frontera de Ceuta sea mucho más ancha, mucho más amplia de lo que es ahora, es decir, con independencia de que, evidentemente, de que el tránsito fronterizo o la fluidez dependa de los dos países que comparten fronteras, eso es normal, hay veces que el problema lo genera la frontera española, porque lo que estamos hablando, ¿no?, porque hay un control más exhaustivo, ¿no?, sobre la gente que viene del otro lado y otras veces que el problema, digamos, de tránsito lo generan las autoridades marroquíes por las razones que ellos consideren, ¿no?, pero sí que es verdad que la frontera, tal y como está diseñada ahora mismo, la frontera de Ceuta, lo que es el paso fronterizo del Tarajal, se ha quedado absolutamente anticuado, ¿no?, es un paso que a lo mejor funcionaba bien hace 30 años o hace 25 años, pero ahora con la cantidad, ya no solo porteadores, sino con la cantidad de tránsito que tiene eso, se ha quedado completamente obsoleto, pero ya no es un problema solo de infraestructura, también hay un problema de dotación de medios y de dotación de personal, porque tú no puedes tener, a lo mejor tú habilitas una frontera con 6, 7 carriles de entrada, vamos a ponernos una frontera, digamos, que es la que haya un tránsito muy fluido y que sea una frontera que no es comparable ni mucho menos, pero a lo mejor incluso el nivel de riqueza o de desarrollo puede ser más o menos la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no?, que tú ves esas fronteras inmensas con 500 carriles funcionando de un lado para otro y con una fluidez exagerada, pero claro, eso aquí podemos tener 6, 7, 8 carriles, pero si luego... 500 carriles, pero es que son 500 carriles que desembocan en uno. Claro, pero y si luego tú tienes esa cantidad de carriles, no porque de hecho la frontera de Marruecos también está mucho mejor preparada que la nuestra en estos momentos, pero da igual porque si tú tienes 8, 9, 10 carriles y los tienes que cerrar la mitad de ellos porque no tienes policía para abrirlo realmente para que necesites eso. No es una cuestión de policía, de falta de medios aquí, que ojalá fueras más, ¿no? No, no, aquí sí que es verdad que la policía sí que necesita más medios en el Taraján. Pero no es un problema de que faltan carriles, tampoco. El problema es que aunque haya carriles en Marruecos no se habilitan todos y por circunstancias que no se sabe muy bien y nadie explica o no explican las autoridades marroquías, en un momento dado tres carriles se convierten en uno o lo tienen directamente. De todas maneras, todo esto hay que cogerlo con mucha cautela porque cuando vino aquí hace una semana o diez días, el director general de la policía y me hace cosido, bueno, él hablaba ya, anticipaba, algo que además nosotros hemos publicado en el Faro y también en la edición de Melilla porque precisamente lo anunciaron allí, ¿no? Bueno, pues esa remodelación, ¿no?, de frontera inteligente y tal, y coincidió cuando vino a Ceuta, exponía el ejemplo, ¿no?, de frontera, tal y como se pretende concebir con la frontera entre Gibraltar, entre Alí y Gibraltar, ¿no? Y ya sabemos los colapsos que se producen también allí, ¿no? Es la frontera de Marte, una frontera que no tiene nada que ver con la frontera ni de Ceuta ni de Melilla, no tiene absolutamente nada que ver, a pesar de los problemas diplomáticos, políticos, que puede existir entre España y Gran Bretaña, no tiene absolutamente nada que ver, pero nada. Hombre, él lo decía a modo de ejemplo de lo que son las infraestructuras que se van a colocar aquí, ¿no? Pero bueno, igual, si es que esa frontera está colapsada también. Ya, pero, Rocio, desgraciadamente no es un problema de dinero, ojalá fuera un problema de dinero, porque dinero se puede conseguir de 50.000 maneras para solucionar un problema. El problema es otro problema, un problema político, y el problema es que Marruecos no quiere saber nada de esta historia, no quiere asumirlo, no quiere solucionarlo. Entonces, si tú tienes un problema y una parte no la quieres solucionar, ¿cómo? Por mucho que hagas una frontera inteligente, que hagas inversiones, que hagas rotondas, ¿para qué? Hombre, hay algo que es fundamental, que son las relaciones, evidentemente, con el país vecino. Cuanto mejor sea, más fluidez va a tener la frontera. De todas maneras, yo creo que el problema de la frontera ahora mismo, salvaguardando, o con excepción del problema de los porteadores, que es un problema muy serio, ¿no? Pero también tenemos que andarnos con mucha cautela, porque la frontera de Ceuta no es tan ágil ahora mismo como lo era hace 12 años, 15 años o 20 años, pero por una sencilla razón. O sea, que hay un problema de seguridad, un problema importante a nivel policial, a nivel de las fuerzas de seguridad, que exige que haya un control mucho más... Entonces yo prefiero pegarme horas y media a sabiendas de que en esa cola es que se está investigando, se está haciendo un control, a pasar alegremente. Hombre, claro que me gustaría ir a Marruecos y pasar alegremente, o tardar tres minutos en ir y venir, pero sé que las circunstancias han cambiado, sé que la frontera no es la... lo que es la situación fronteriza no es la misma que hace unos cuantos años, y sé que ese control y esa preocupación que tiene la fuerza de seguridad sí que es compartida por los dos lados. Sí, no digo que sea compartida, pero ojalá los atascos en la frontera o la dificultad para pasar a Marruecos fuera por un aumento de la seguridad, que hubiera cinco policías... Yo creo que por eso, vamos a ver si efectivamente ese aumento de la seguridad es el que propicia la mayor parte de los atascos, o bien también contribuye mucho el que haya una infraestructura absolutamente deficitaria y absolutamente obsoleta y en un entorno muy degradado y muy abandonado, como es en el paso fronterizo y las inmediaciones, todo lo que es desde la Almadraba o desde Juan XXIII prácticamente hasta la misma frontera. Hablábamos antes fuera de micro, de otro proyecto, ¿no? Es mucho más ambicioso que también pretendía de alguna manera generar otro tipo de tránsito en Ceuta entre el puerto, entre la zona portuaria y la zona fronteriza. Ese proyecto se quedó desechado desde el primer momento, incluso se anunció aquí por parte del gobierno de José Luis Rodrigo de Zapatero, creo que el propio presidente en ese momento del gobierno cuando vino a Ceuta, pero es un proyecto muy, muy costoso, ese sí que hubiera sido algo, un proyecto faraónico y demasiado engorroso incluso de llevar a cabo porque afectaba directamente, ya no es a... Toda la barriada. Claro, había mucha trama, ¿no? De Benzú, no habrá afectaba desde la zona de venir a España, hasta todos los mamargaritas, los Rosales, Juan Carlos, engorrarlos, hasta llegar a prácticamente el Príncipe, hasta la frontera, ¿no? Y entonces, bueno, eso sí que hubiera sido, digamos, una... Perdón, ¿he dicho Benzú? Sí, no, Benzú no, perdón, perdón, perdón. Ya, pero ya te corría yo en el momento de Benzú. Es que estaba pensando, no, no, no. Oye, perdón, abro y cierro paréntesis. Informarles que me acaban de comunicar que la rotación de las dos y media también ha sido anulada de Balearia, con lo cual el paseo, por favor, me entera va a ser el único que sale de momento de Ceuta. La siguiente rotación me dicen que será a las cuatro de la tarde. Lo digo porque es viernes, porque muchas personas se van para Algeciras y si esto puede llegar a oídos de muchos, menos que de pocos, lo saben ya y se preparen para ir antes al puerto y ver cómo pueden salir a disfrutar el fin de semana. Pues acuérdate de Ceuta también, ¿no? Bueno, pero como hay muchos que van, pues he preferido decírselo. Cuando te vienes en el barco el domingo echa polvo porque te parea. Yo, nosotros informamos siempre, después la gente que decida. Pues abierta y cerra paréntesis, disculpadme. Venga, entonces, estábamos diciendo que ese proyecto era... Sí, que ese proyecto era un proyecto mucho más ambicioso, un proyecto faraónico, un proyecto en el que realmente, bueno, pues se iba a interferir mucho más en la trama urbana, que iba a traer también, pues, lógicamente muchas más molestias que este, ¿no? Y que prácticamente desde el principio de la legislatura, de esta legislatura, también es verdad que era un proyecto tan costoso y en un momento de crisis tan agrociante que prácticamente se aparcó, ¿no? Ojalá hubiera sido necesario ese proyecto porque se hubiera visto que era un proyecto rentable económico. Claro, ese proyecto solamente tenía sentido... Hay tránsito, hay relaciones comerciales con más ruedas. Si hubiera sido, efectivamente. Pero más que por el tema del coste y por el problema de esto. El proyecto hubiera tenido en ese sentido. Es un problema que se echa bien abajo otra vez porque no hay una relación que permita el desarrollo conjunto de Ceuta y Marruecos. Porque ese principio sería un proyecto beneficioso para las dos partes. Pero ese proyecto tenía sentido, como dice Luis, un sentido comercial, ¿no? Claro. Que hubiera ese tránsito, ese intercambio, ¿no? Entre las dos fronteras que, obviamente, ahora mismo no se puede producir de esa manera, digamos, normalizada, ¿no? Y como no existe esa cooperación, ese vamos para adelante los dos juntos, pues no sirve para nada. Eso me refiero yo con el tema de la inversión en la frontera. Es una inversión más pequeña, no hay que hacer tantas expropiaciones o no hay tanto jaleo que montar, ¿no? Pero al final vamos a ver cuál es el resultado porque no depende solo de vosotros. Es un problema conjunto y no le ponen soluciones solo de una parte. Esta inversión puntual son casi 6 millones de euros, pero en todo lo que hemos estado hablando antes, en todo el entorno, con la reforma de la frontera, con la reforma del otro tramo que todavía queda por licitar y tal, y las obras accesorias, estamos hablando de entre 18 o 20 millones de euros, ¿eh? Bueno, estaremos pendientes como siempre y veremos todos los tiempos si se irán respetando o no, si habrá más inversiones, porque luego, claro, eso es un proyecto inicial, después que sí tendrán que mover una cosa más, una cosita menos. El caso es que como mínimo hasta 2017 vamos a estar... Hombre, claro, son proyectos de mucha envergadura, son proyectos complicados de hacer desde el punto de vista de la obra en sí, ¿no? O sea que, claro, como mínimo, sí, 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 todo sale tranquilamente. Sí, sale como, ojalá sea así, como dice Rocío, ¿no?, que sí me va a solucionar, o más de allí, más allá del 2017, si es cosa, si pasa, como desgraciadamente pienso yo, que no sigue para nada porque el problema realmente está en la frontera. Ah, lo sé. Bueno, pues, hablando de frontera, ayer parece que después de lo que pasó antes de ayer estaba bastante normal, bastante tranquila, vamos a ver ahora los siguientes días cómo, ¿no, Luis?, cómo despertaremos con lo que nos cuenten los compañeros. Pues aquí se está viendo lo mismo, ¿no?, porque un día sí y otro no. ¿Qué pasa en la frontera para que un día haya lo que pasa, los altercados, desorden, lo que sea? Bueno, ya comentamos que es que llevábamos desde el viernes que ellos no podían pasar porque hemos tenido lunes y martes de fiesta, entonces eso quizás haya contribuido también a. Hoy es viernes, es un día más tranquilo, más relajado generalmente, ¿no, Rocío? Sí, bueno, hoy vamos a ver. Sí, de pena hay actividad. Salvando las distancias, que son enormes y que prácticamente puede ser una comparación hasta absurda. Aquí, después de tres o cuatro días de fiesta, no se está produciendo ninguna avalancha a los comercios, ni se está entrando a lo bestia, a la cafetería, ¿no? Pues, bueno, pues es lo mismo. O sea, ¿qué pasa que porque haya tres días de fiesta, cuatro, cinco o una semana de fiesta, que tiene que producirse eso en la frontera? Pues no, no hay ninguna necesidad que se produzca eso en la frontera. Ya sabía la policía, la Guardia Civil, que se podía producir ese tipo de incidentes, hay que preverlos y si no es un comercio atípico, pues no pueden pasar porteadores aquí. Y si no pueden pasar porteadores, pues no puede haber ninguna actividad de venta de mercancía en el Tarajal porque después se van a producir los altercados y van a producir. Es que no tiene ningún sentido porque haya dos o tres días encadenados de vacaciones que se produzcan los altercados, o sucesos o lo que quieramos llamar, en la frontera. Bueno, pues ya nos vamos caminito de las doce, de terminar esta primera hora y hay que tocar, aunque sea cinco minutos, el tema político, la campaña electoral. Hoy es el octavo día. Dime si me equivoco. Bueno, pues ayer estuvo la secretaria general del PP, María Dolores Descospedal, en la Muralla, bueno, en la Muralla, no, perdón, en el Hotel La Muralla, en el Parador. Reunió a numerosos simpatizantes, votantes y obviamente candidatos del PP y personal del PP. Y para mañana, mañana se espera el PSOE, porque claro, una cosa el PP, ahora el PSOE, veremos más adelante Ciudadanos y Podemos qué es lo que hacemos, pero de momento mañana tenemos la visita de la eurodiputada Irache García, que vendrá aquí a sostener a los candidatos del PSOE. Y bueno, Luis y Rocío, estamos caminándonos hacia el primer y único fin de semana de elecciones, o sea, perdón, segundo fin de semana de campaña y ya al siguiente ya tenemos elecciones. Lo que noto aquí es la ausencia de grandes líderes aquí en Ceuta, por parte de todas las formaciones. Sí, sí, sí. No por parte de ninguna en concreto. Lo que siempre hemos dicho. En Melilla ha recibido, yo creo que en estos últimos dos, tres meses, el único que creo que no ha ido a Melilla es Pablo Iglesias, pero el resto ha estado allí, en Melilla, el resto ha estado allí, digamos, de alguna manera defendiendo su argumento y su discurso en campaña, en pre-campaña, mejor dicho, pero bueno, en el caso del presidente del gobierno de Mariano Rajoy, el candidato, fue el último día de la pre-campaña, es decir, prácticamente en campaña. ¿Por qué tienen esas, comillas, manía a los candidatos nacionales a Ceuta? No, manía, no, fíjate de lo que yo pienso. Yo creo que es una cuestión simplemente de comunicación, de operatividad. Ahí está, ahí la has dado, porque presentarse desde Madrid en Melilla, pues está en torno a una hora y cuarto viaje en avión y volver otra hora y cuarto. Son dos horas y cuarto que tardan de llegar desde Madrid hasta Melilla. Con lo cual aquí volvemos otra vez al problema de siempre. Fíjate, ayer efectivamente que venía la secretaria que estuvo aquí dando ese mítin, cerrando ese acto, ese primer gran acto de campaña del Partido Popular. Bueno, pero que estábamos realmente durante toda la jornada, pues estábamos, no sabíamos cómo iba, porque no tenemos ahora mismo líneas de helicóptero desde hace ya más de un año. Ayer teníamos una situación de temporal que hoy se está grabando por momentos, tú misma lo estás relatando en directo. Entonces, pues tenemos ahí ese hándicap, que ya es para absolutamente todo, incluso para un momento tan importante como es una campaña electoral, pues para que se deje caer alguien. Ya te deje de esta mañana otra vez hay interrupciones. Pero en cualquier caso sí que es verdad que Melilla, por esa facilidad, seguramente que será esa la razón, por esa facilidad de comunicaciones, pues tiene la presencia institucional y la presencia política es mucho más notoria. Cuando fue Rajoy la otra semana, antes del inicio de campaña se presentó, pues probablemente iría desde Madrid, me imagino yo, a Melilla y de Melilla a Málaga a la apertura de la campaña. ¿Puede encadenar un acto detrás de otro o puede aprovechar mucho más? Sí, pero el coste en tiempo es mínimo, no como aquí, claro. ¿Cómo el coche? El coste en tiempo. Ah, el coste en tiempo es nada, es casi, si es que Melilla, Melilla-Málaga, salvo el tiempo que puedas estar esperando en el aeropuerto, son 45 minutos. Por eso te digo que en una hora y media, dos, tú te plantas desde Madrid en Melilla y... Y estás bien conectado. Bueno, el tema de Cospedal, lo que vimos ayer, y también por parte del PSOE, que los líderes, los principales políticos están jugando, digamos, esta campaña a la defensiva, ¿no? El objetivo es prácticamente no meter la pata, no salirse del guión establecido, no hay grandes sorpresas, Cospedal dijo lo que todo el mundo esperaba que iba a decir, no defraudó a la gente que conoce su discurso, que sabe, o sea, que iba, que fue a escucharla, y tampoco sorprendió ni defraudó a nadie. Bueno, es esa la estrategia de intentar, pues eso, pasar, no pasar desapercibidos, pero no meter la pata, no hacer perder votos, ¿no? Más o menos yo creo que ellos están posicionados. O sea, es una campaña un poco a la defensiva, o sea, estoy aquí, sí, somos nosotros, pero no voy a ir al ataque, vamos a ver, espérate que lo expliquemos, si no va a pasar que se toque. Sí, sí, vamos al ataque, pero con los argumentos ya sabemos todo. Exacto, nada de nuevo. La situación de crisis que encontramos en el país, la falta de experiencia de los líderes de los partidos emergentes, la supuesta falta del liderazgo que achaca a los populares a Pedro Sánchez, bueno, pues se escucharon argumentos, incluso se escuchó la defensa típica que hacen siempre los populares de la españolidad de Ceuta. Como si hiciera falta cada vez dar en el mismo estado. Bueno, que está bien, ¿no? Pero bueno, que igual eso es intentando crear reminiscencias de aquella época del periodo de Perejil, aunque ya no se menciona explícitamente, ¿no? Pero se sigue insistiendo en que el PP es la defensa de la españolidad de Ceuta de Melilla. En fin, bueno, pues como decíamos, por una cosa o por la otra, esta campaña está desarrollándose... Aparte que es una campaña que lo estamos viendo, que no es una campaña que se está desarrollando en grandes mítines, en grandes concentraciones, en grandes actos públicos, se está desarrollando, pues para bien o para mal, en la tele. En las televisiones nacionales... En la tele, exacto. En las redes sociales, que yo creo que la forma de comunicar de los políticos ha cambiado mucho. Los mítines, yo creo que son los actos de estos públicos, estos actos políticos son actos de consumo interno, estos no son actos para convencer a un votante indeciso, son actos, digamos, para animar a los suyos, ¿no? La campaña se disputa ya en otro sitio. Sí, en otro sitio de otra manera, pero es lo que quería decir, ¿no? Porque ya no es que estén ahí debatiendo, contrastando programas, ideas, sino que, fíjate la otra vez lo que pasó. Mientras estaban debatiendo tres, el otro estaba cocinando mejillones con este, con Martín Osborne. Es una campaña rara, ¿no? ¿Cómo puede ser que uno no tenga tiempo para debatir y vaya a otro sitio y no hay una confrontación de ideas? Parece una competición de showman, más que de... Sí, eso es una palabra que se está viendo mucho en la prensa. Está muy bien quién puede ganar en los platos de televisión, pero aparte de ganar los platos de televisión, hay que ganar para gobernar un país. No queremos un Chávez o un Maduro que tenga su programa de televisión semanal, que encuentre su historia, queremos alguien que nos aporte ideas, que nos diga qué soluciones ofrecen cada uno para ver qué opciones cogemos los ciudadanos. Bueno, pues seguiremos también informando de lo que acontece y sobre todo en este fin de semana, porque ya el siguiente las papeletas están echadas, como se dice, y ya... Las papeletas las echaremos nosotros, a partir del día 20, después de la jornada de reflexión. Por eso que el fin de semana siguiente las papeletas estarán echadas y ya... El fin de semana siguiente se va a ir a ver la guerra de la galaxia, que ya la dijeron. Ah, entonces ir a ver la guerra de la galaxia. Eso va a dedicar a la jornada de reflexión. Ah, el 10... No, el 18 es viernes, no es jornada de reflexión. El 18 se estrena, me parece. El 18 no va a poder ir nadie, porque aquello va a estar de bote en bote. Sobre todo aquí en C.O.T. en todos los multicines. Yo ya he conocido para más de uno o más de dos que ya tienen su entradita guardada, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, sí. Entonces, pues yo creo que no. El 19 es una... Sería un buen día. Es un buen día. Hacer una buena jornada de reflexión viendo... Viendo la peli de la guerra de las galaxias. A ver cuál es la sorpresa. Y enganchar a las generaciones que vienen también y que se perdieron. Que se perdieron la mítica inicial. Sí, sí. O sea que... A pasar el rato está estupendo, vamos. Desde luego. No sé. ¿Vosotros qué os parece el hecho? El hecho. Bueno. Nada. Eso no lo voy a comentar. Lo vamos a dejar el lunes para comentarlo. Lo que sí os quiero comentar es que hoy, por lo visto, en el puerto viene una delegación del puerto de Libor, ¿no? Porque ayer comentábamos y además tuvimos también la oportunidad de hablarlo en los informativos, que había una reunión de todos los puertos que están en la red de puertos de España, el Mediterráneo, para ver el balance del año, para ver que lo que hacía falta a unos y a otros. Y donde estaba nuestro presidente de la autoridad portuaria, Pepe Torrado, don José Torrado. Y hoy traemos en nuestra página, que no sé si es fruto de eso, que no creo que es fruto de eso, pero sí del trabajo que está haciendo el puerto de Ceuta. Es traer aquí a una delegación del puerto italiano de Liborno, que es uno de los puertos más importantes de Italia, para hacer un convenio, para firmar un convenio entre los dos puertos. ¿Eso también puede ser índice de movimiento también a nivel económico? Luis, te pregunto. Vamos a ver qué se concreta y qué resultado da esto, pero en principio, que Ceuta llegue a acuerdos, convenios con otros puertos importantes de Europa, siempre tiene que ser positivo. De luego, no va a perjudicarnos en nada. Yo creo que es positivo. Otra cosa es en qué se va a concretar. Si va a aumentar el tráfico, si va a aumentar la actividad económica de nuestra ciudad, o va a servir para tener buenas relaciones, que nunca está mal tener buenas relaciones. Rocío, tú... Ceuta tiene que reinventarse constantemente para intentar, de alguna manera, poder atraer a todas estas empresas consignatarias, a todos estos barcos, que por una u otra razón, no terminan... Tiene que ser capaz de absorber a todo el tráfico que excede en los otros puertos tan enormes, y con tanto movimiento, especialmente el de Algeciras, que creo que después de Rotterdam es el segundo puerto de Europa. De Europa. Es una cuestión de reinventarse constantemente a sí mismo. Y sí que es verdad que la autoridad portuaria de Ceuta es muy activa, hace muchísimas cosas. Es verdad que hemos tenido una situación de crisis muy importante y que eso ha mermado la presencia de cruceros. Ya hemos hablado aquí en alguna otra ocasión de realmente la rentabilidad social o económica que tienen los cruceros. Pero ahí está haciendo una obra... Sí. Faragónica. No, para lo que es el puerto, para lo que es el muelle España. En el muelle España, pues para intentar que allí atraquen los grandes cruceros. Ahora mismo, por cuestión de calado y por cuestión de dimensiones, no lo pueden hacer. Y de hecho, Liborno, el puerto de Liborno, es uno de los mejores equipados, como nos cuentan aquí en nuestras páginas los compañeros, de los mejores equipados de Italia. Pero sobre todo es un puerto de referencia para los cruceros. Pues yo creo que por ahí van más que por los contenedores. Pero no me atrevía de uno se puede tampoco... Pero por ahí yo creo que van a ir... Mucho más. Va a estar enfocado precisamente, yo creo que van a enfocar por ahí todo este protocolo de colaboración. Pues a ver un poco, intentando también rescatar la experiencia que hay en otros puertos, pues son importantes como punto de atraque de cruceros. Y sobre todo en un momento en el que el de Ceuta está adaptándose para poder recibir cruceros de mayores dimensiones, de mayor envergadura de los que reciba actualmente. Bueno, pues dada esta noticia, que ya ampliarán nuestros compañeros mañana, que lo están siguiendo a estas horas en la Autoridad Portuaria, donde hay esta reunión, con esta visita de italianos del puerto de Liborno. Más allá de todo esto, y que seguiremos informando, estaremos también otro tema más que tendremos aquí en el tintero para seguir sacándolo cada vez que sea necesario o que tengamos algo que decir para seguirles informando. Ok, nos tenemos que ir. Luis, vamos a empezar con oscuridades hoy, o hoy bien no lo damos. Oscuridades, a ver, oscuridades, venga. Bueno, yo creo que una luz... No, oscuridades primero. Bueno, pues. Vamos con oscuridades. ¿Alguna oscuridad o la dejamos? Que es viernes. Venga, vamos a dejarla. Voy a darle la luz... Espera, la luz ha dicho nunca ella. A ver, primero ha dicho ella la luz, a ver. Yo creo que va al proyecto de la frontera, porque me parece... Yo iba a decir, a pesar de los pesares y de mis dudas... A pesar de la oscuridad, porque claro, después de un apuesto con los campos, pero vamos, yo creo que hay que darle una oportunidad. Como estamos a la época de Navidad, ilusión, buenos sentimientos, esas cosas, vamos a darle la luz al proyecto de la rotonda confiando ciegamente en un proyecto que yo tengo mil dudas. Tienes tus dudas, ¿no? Lo que realmente es el problema. Bueno, que no hubo una rotonda que cueste 6 millones de euros, que quien nos esté escuchando, seguramente se llevará la mano a la cabeza. Es mucho más que una rotonda. Se le dice la rotonda porque... Para abreviar y para conocerla. No me voy a ir a ordinar todo lo que va a ir allí, pero la ampliación de todo ese tema. Efectivamente. No, sobre todo porque si no, para escribirlo cada vez que tienes que poner la ampliación de no sé qué, no sé cómo. La rotonda de arcos quebrados y ya está. Evidentemente va a ir una rotonda, ya sabemos, ¿no? Pero bueno, la luz, un tema... Oye, la oscuridad, un tema sobre el que no hemos hablado, que es importante y tal. Lo llevamos aquí en nuestra portada, un subsahariano que ha resultado herido al cruzar la valla, pues otra vez, con cortes y todo. Vale, sí, efectivamente, pero... Habíamos dicho que dejábamos el viernes en oscuridad, ¿no? No, yo lo... ¿Lo le das a esto? Bueno, pues nada. Ah, dejo yo en plan. Rocío, exacto. Rocío, gracias, un buen fin de semana y nos escuchamos. Luis, lo mismo, gracias por estar aquí, buen fin de semana. Señores, nada, ellos dos se van, nosotros seguimos después de los informativos de las 12. Y tendremos Certulia. Gracias por esta primera charla y rato con ustedes. Hasta dentro de poquito. Adiós. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido la Voz del Faro. Capitulo! Capitulo! La Voz del Faro. La Voz del Faro. La Voz del Faro. Gracias por ver el video.